¿Qué es la situación de la región andina? El Parlamento andino, frente a este flagelo que está sufriendo la República del Ecuador, ha decidido, en nombre de 120 millones de personas a quienes representa, implementar de manera inmediata un comité de crisis institucional. Este comité de crisis, presidido por nuestra primera autoridad, el senador colombiano Luis Fernando Duque, y conformado por el secretario general y todo el equipo técnico de la institución, ha decidido, de manera inmediata, implementar una serie de acciones. Primero, solicitar a nuestros 17 parlamentos juveniles y universitarios, que se encuentran en los cinco países de la región, para que, a través de estos líderes estudiantiles, desplieguen una serie de actividades que permitan sensibilizar a los organismos gubernamentales y no gubernamentales, a la empresa pública y privada, y a la ciudadanía, un sentimiento de solidaridad con los hermanos ecuatorianos y podamos recaudar donativos que serán canalizados a través de la Embajada de Ecuador en Colombia. Segundo, solicitaremos y haremos las gestiones necesarias ante los organismos multilaterales de cooperación, de crédito y de apoyo técnico, acreditados en Colombia y en los otros países andinos, para que consideren, dentro de su gestión, el apoyo inmediato a las necesidades que tienen las comunidades ecuatorianas que han sido afectadas por el flagelo del terremoto. Tercero, con las Embajadas Andinas acreditadas en Colombia y con las asociaciones de ciudadanos de los países andinos que viven en Colombia, realizaremos de manera conjunta una actividad de solidaridad y de recaudación de la mayor cantidad de recursos económicos posibles, los cuales canalizaremos a través de la Embajada del Ecuador en Colombia para que lleguen directamente a las víctimas de este flagelo natural. Por último, el Parlamento Andino desplegará toda su capacidad institucional y pondrá a disposición de las autoridades ecuatorianas todos sus recursos humanos para ayudar. Hay que tomar en cuenta que en la zona del desastre no sólo se ha afectado a familias ecuatorianas, sino a una comunidad importante de ciudadanos de los otros países andinos que vivían en la región. Por ende, este organismo, como representante de los pueblos de la región, no escatimará ningún esfuerzo para ayudar al Gobierno de la República del Ecuador en estos momentos difíciles que pasan.